Para el sabroso, para Ganes, solo para Roswell, para Zorik, el grego, el chato, listo y presente. Vámonos con ese tema sabroso. Ese tema que nos lo llevamos a la Unión Americana y se colocó en los primeros lugares tan solo en tres días que fuimos a trabajar. Cuatro días a lo ser hecho. Vámonos con ese tema que nació aquí en Puebla y el grupo poblano nos dice las estrellas azules, la cumbia de las estrellas. Y voy a dedicar ese tema para saludar en este programa, nos acompaña toda la fleximanía, mi gran amigo Geo y su esposa, la señora Adriana. Sexy sabroso con hierbas. ¡Vamos a mirar! ¡Los dicen! ¡Sabor! ¡Suelta el teclado! ¡Qué bonita grabación se llama y se titula La Cumbia de las Estrellas! ¡Suelta el teclado! ¡Allá! ¡Sabrosos! ¡Geo! ¡Ariana! ¡Qué hito! ¡La fleximanía! ¡Tacumbia de las Estrellas! ¡Duende cerea! ¡Miglo, Perro, Nacho, Cochita, Bigón y La Placa! ¡Rani, Llova, Spirull! ¡Chágaro! ¿Chágaro? ¿No es pájaro? ¡El bambino y el toro! ¡Cati! ¡Salmarcitos con plan! ¡Sabrosos! ¡Niños sin amor! ¡Chayán, Salina, Chalo, Cuervo! ¡El cubi! ¡El nacho, Lama, Duende, Taco! ¡Conejo de Zampite! ¡Bandera, Bater, Maybol! ¡Cataca! ¡Chizo, Charro! ¡Sombra! ¡Shoque! ¡Allá! ¡Todos los desconocidos del sur! ¡La cumbia! ¡Guaco, Chicken y el Kiss! ¡La cumbia de las Estrellas! ¡Qué bonito dibujo! ¿Qué dice? ¡Pedro Perea! ¡La cumbia! ¡Ah, pues corazón! ¡Tremendos verdugos! ¡Bebé, Víctor, Toño, Papi! ¡Tabo, Chipola y Zupi! ¡Ay, ser mis cegados! ¡Tremendos verdugos! ¡Allá! ¡Guau, guau, guau! ¡Ahí vamos, cambia, ahí vamos! ¡Oye, Víctor! ¡Conazón, duermos calientito! ¡Allá! ¡Checo, Chino! ¡No, pobrecita, perrita! ¡Changuito! ¡Malditos boys! ¡Marras! ¡Ese gato! ¡Toda la organización BCN! ¡San Bablito del Monte! ¡La conga de corazón! ¡Soneros del barrio! ¡Companía Blues! ¡Traviesos en la alfila! ¡Todos los niños roben! ¡Allá! ¡Échale sabor! ¡Locos Oreve! ¡Ten al cinco! ¡La ciudad de las estrellas! ¡Locos Oreve! ¡Banda patrota! ¡Chula corneta! ¡Tiburón toques y el güero! ¡Nachito el pizza! ¡El Miguelón! ¡Allá! ¡Dale con sabor! ¡Princesitas J.K! ¡Batos Winners! ¡De queña Chiquichá! ¡Todos los zanáticos! ¡Risos abandonados! ¡Esteri de Lucero! ¡Banda solida de Tlaxcala! ¡Borros! ¡Tremendos verdugos! ¡Borros sin dinero! ¡Niños pobres! ¡Sueñeca y Sabor Marisa! ¡Se llama la cumbia de las estrellas! ¡Binx Pedro Pérez! ¡La Cumbia! ¡Hijos de la Cotro Sur! ¡Lupiti Max! ¡Inseparables Oreve! ¡S.C.Q. ¡Docos Marachos! ¡Drexys! ¡S.C.U. ¡Planero Piernitas! ¡Chimpachaco! ¡S.C.O. ¡Irona! ¡Todos los malditos atrevidos! ¡Nechirrimbo! ¡Charal! ¡Trabajo! ¡Cachito! ¡Arrosito! ¡C.R.O.P. ¡Ingles! ¡Acea! ¡Lucero! ¡Banditos traviasos! ¡Llegan los campanas del sabor! ¡Toda la banda de X! ¡Hoy nos acompaña Toñito Inferrito! ¡Ese te acompaña esa esposa! ¡Dani! ¡Challa! ¡Max! ¡Ese Robert! ¡Ese Genio! ¡Mix Pedro Pérez! ¡Lacu! ¡Lacu! ¡Lacuacha! ¡El Buda! ¡Yohana! ¡Norma! ¡Hijos de Carlos Sintero! ¡Chino, Guasón, Coyote, Japones y el Caballo! ¡Huino, Guasón y Calimba! ¡Sopiano! ¡Samablo del Monte! ¡Mix Pedro Pérez! ¡Lacu! ¡Ajá! ¡Porros del Callejón! ¡Lore, Conde, Alberto, Chapo! ¡Tubacínico! ¡Parentaques! ¡Y sus luces impresionantes! ¡Lenan Cinco! ¡Barrio Valdasuela! ¡77 Plus! ¡Y el Richito Roberto Borja! ¡El Lula, Gordito, Charo, El Joana, Sicario! ¡Y el Perígles! ¡Es sin zombies! ¡Ni Valedor del Fiebre! ¡Lis! ¡Su pequeño conguerito! ¡Malchamaco cometín! ¡El Comín y el Buda! ¡Vos con queratines y el piper! ¡Chuchu y el Huesos! ¡El Cuero! ¡Puro es sin zombies! ¡Mix Pedro Pérez! ¡La Cumbia! ¡La Cumbia de las Estrellas! ¡Molaco, Messi, Choco, Brando, Luis y Ganto! ¡Guaranica, Ruso! ¡Yoba! ¡Cherry! ¡Cheque! ¡Dyson, Iván! ¡Todos los malditos perros! ¡Al tiro, Calacanti! ¡Llegados malditos perros! ¡Molacos! ¡Mix Pedro Pérez! ¡Niño Cerea! ¡Banda sin nombre! ¡El Gato! ¡Allá! ¡La Fleximanía! ¡Puro video sonidero! ¡La Cumbia! ¡La Cumbia! ¡Allá! ¡Salmiki! ¡Guachis, Guachis, Guini! ¡Beserra! ¡Bario 13! ¡Gérmenes de Toluca! ¡Osito, Carroche y Memo! ¡Cazacas y pitubos en el 5! ¡Donas, Toque, Joy, Lejuan, La Tiburón! ¡Inseparables a la M! ¡El famoso Pitucas! ¡En casa! ¡San Cosme! ¡Los famosos zaraganes! ¡Mix Pedro Pérez! ¡La Cumbia! ¡El Cepollo! ¡Borros más en el teluco! ¡Primos más! ¡Pintuchis! ¡Pripa! ¡Gota! ¡Vaya! ¡Ese costal! ¡Con sabor! ¡Soneros del barrio! ¡Eneti y Sabor Michel! ¡Con mucho sabor! ¡Pinocho! ¡Chimino! ¡Farmotas! ¡Ferales! ¡El Conejo! ¡Y el famoso Che Guevara! ¡La Candy! ¡Mix Pedro Pérez! ¡La Cumbia! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡La Cumbia! ¡La Cumbia! ¡La Cumbia! ¡Ese tema que nos dijo la Cumbia de las Estrellas!